La tumba en la que descansan los restos del matrimonio Jiménez Camprubí fue el escenario del acto de homenaje el lunes que la fundación del Nobel y el grupo Poetas de Huelva por la Paz tributó al autor de Platero y yo en el 59 aniversario de su muerte. Numerosos admiradores del poeta moguereño se reunieron en el blanco cementerio que tanto le gustaba recorrer en sus arrebatos de melancolía para participar en una lectura poética y ofrecer unas flores amarillas en recuerdo a su memoria. En este emotivo reencuentro estuvo muy presente la figura de la poetisa onubense Acracia Márquez, profunda admiradora de Juan Ramón que adoptó esta efemérides como algo sentimentalmente propio. Ella ya no está entre nosotros pero han recogido el testigo sus hijas que fieles a la cita acudieron a acompañar a Juan Ramón en el aniversario de su muerte. El ayuntamiento y el pueblo de Moguer representado por el concejal José Manuel Alfaro participó activamente en el acto para mantener siempre vivo el recuerdo de su poeta en prueba de gratitud permanente por haber elevado a su blanca maravilla a la categoría de universal. Entre flores amarillas y cipreses se desarrolló este emotivo reencuentro al que acudió por supuesto el director de la fundación del Nobel Antonio Ramírez Almanza, el cantautor moguereño Nicolás Capello que puso también la nota musical al 59 aniversario de la muerte del andaluz universal y que permanecerá siempre vivo en nuestros recuerdos.